Casi Creativo presenta... Juegos del pasado ¡Hey! ¿Qué pasa, Jenseto? ¿Cómo va esa vida virtual? Bueno, esto que está aquí puede que no lo hayas visto en tu vida. Es un cuadro de Rayuela, un juego boomer que le dio a tus abuelitos horas y horas de diversión, además de equilibrio y puntería. Se tira una piedra en cada casilla por orden numérico y se salta a la pata coja el recorrido sin pisar la casilla de la piedra. A la vuelta se recoge la piedra y se lanza a la siguiente casilla. Si la piedra cae fuera, o pisas fuera, o te caes, pierdes. Equilibrio callejero que el fornite no te da, papá. Este juego estimula tus habilidades sociales, ya que te obliga a invitar a dos amigos para poder jugar. Y un Jenseter que tenga dos amigos está muy por encima de la media. ¿Qué ritmo le ponemos, fulano? ¿Moderato o vivache? Póngame un alegro manontropo. En el río Titicaca había una vieja haciendo caca, no tenía papelito, se limpió con el dedito y esa vieja eres tú. Ritmo y coordinación que no te da el Animal Crossing, papá. Aunque sea difícil de creer, este juguete en forma de peonza con punta metálica es todavía más antiguo que un Boomer. Se le enrolla una cuerda y se lanza con fuerza para que gire y haga trucos increíbles como este. Ok, trompo, anda y cómprame una cerveza. Habilidad y técnica de manos que no se aprende en Fall Guys, papá. Este juego también requiere la participación de dos víctimas, digo... Amigos, que sostengan una goma elástica con las piernas mientras tú saltas, pisas y haces figuras en el medio. Cuando pasas de nivel, te suben la goma de altura. ¡Habilidad y salto alto que no se aprende en el Minecraft, papá! Uno, dos, tres, cuatro... Ese que cuenta ahí no está esquizofrénico, ¿no? Mientras cuenta con los ojos cerrados, sus amigos se esconden y luego tiene que ir a encontrarlos uno a uno. Así es, Chienceto. Escuchaste bien, amigos. Si los encuentra a todos, gana. Pero si alguien sale de su escondite y toca la base, esa persona gana. Creatividad y paciencia que no te da el Among Us, papá. ¡Cosas de Jenseter! Oye, Jenseto, ¿cuándo fue la última vez que saliste a la calle a jugar? Si te refieres al Pokémon GO, hace años que no juego a eso, loco. ¡Cosas de Boomer! Oye, Boomer, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste la cámara frontal de tu móvil? ¡Mi móvil tiene cámara frontal! Suscríbete, suscríbete, y el video te va a llegar. ¡Viva la urbanita! Suscríbete, suscríbete, y el video te va a llegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete, suscríbete, y el video te va a llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!